Mira, vamos rapidito. Ya vamos tres misiones... ¡Adiós! Vaya por Dios. Tres misiones en 45 minutos. Otra vez esto. Panfletos. Bueno, pues vamos allá. Seguramente un jefe secundario será el reverendo. No tengo ni idea. Pero es lo que yo haría. Creo que me voy a echar un poquito para atrás. Ah, sí. Esto sí que es vida, tío. Oh, qué gusto estoy. No sé si me habré quitado del plano porque yo no me veo a mí mismo. Solamente veo la tele. Como tengo solo una pantalla, pues o me veo a mí o veo el juego. Y obviamente pues tengo que ver el juego. Así que no sé si me habré salido del plano, pero... Sí puedo decir que estoy bastante a gusto. Recomiendo a todo el mundo que se deje de silla gamer y se compre una silla de jardín como la mía. Silla de jardín gamer. Es plegable. Así que si tienes un espacio reducido como el mío, puedes quitarla en cualquier momento. Y aprovechar el espacio. La puedes echar para atrás, por lo tanto es muy cómoda. Si en un momento dado te apetece ponerla en la terraza, la puedes poner en la terraza. ¿Quién es ese, Sonic? Es muy cómoda. Necesito irme de vacaciones por ahí al campo. A una cabaña con chimenea, tío. Quiero una cabaña con chimenea. En medio de la montaña. Con un huerto de tomate. Eso quiero, tío. Y quiero comer tomate todos los días. Hasta que me entre una diarrea que me cause, yo qué sé, cáncer de colon. Pero... ¿Qué coño es eso, tío? Pero quiero una cabaña en el campo, en la montaña. Y un huerto de tomate, tío. ¿Qué coño es eso? Al carajo. Mira, he hecho una misión sin querer. Por aquí. Por aquí. Venga, os voy a llamar. Uno. Dos. Tres. Demasiados obstáculos, tío. Ala. Voy bien, ¿verdad? Sí. No. No voy bien. Es por aquí. Por aquí. No sé por dónde es. No sé por dónde es. ¿Quién me dispara y por qué? De hecho nada, tío. De hecho nada. Creo que alguien ha salido volando. Vamos a salir. Que me van a destruir. Mátalo. Mátalo. Alguien se ha ganado una golosina. y ahora vamos a venir por aquí vale, creo que voy bien ahora, ¿no? sí, por los cojones espérate tiene pinta de ser eso vamos a bajar con el coche que yo creo que es este sitio, ¿no? efectivamente los panfletos y mi amigo Felipe me recomienda mucho el Calisto Protocol que se le está tirando mucha caca pero dice que es un buen juego y yo le creo así que si alguien tiene alguna duda sobre si pillárselo o no yo creo que el juego debe de estar bastante bien mierda socorro, tío ¿qué ha pasado? y encima de noche, guillo que no veo un carajo de noche hostia ¿se ha sido mi granada que ha rebotado en algo invisible? ¿o...? esto por aquí y yo también casualidad son los muertos los que me dejan el panfleto mierda listo otra misión pues ya que estoy vamos a visitar aquí alguna no, hombre ah vamos, hombre el tío ahí delante Bloodwing ¿qué necesitas para matarlo, hijo? sí ¿qué? ¿qué estás buscando? inútil no lo entiendo, guillo tengo al tío delante le estoy disparando y el Bloodwing por ahí dando vueltas reconociendo el terreno yo no lo entiendo, guillo estaba a punto de palmarla por tonto bueno pues otra menos siguiente un problema de bichos son ahora mismo las dos leído rey y un rey es grande y un grande a lo mejor da mucha experiencia bueno, 19 no, no, no no, 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 no estoy cerquita será rápido no te preocupes Elo arcana bueno, pues vamos al panel de recompensas vamos a canjear toda la experiencia recogida y vamos a continuar con las misiones secundarias pero en otro mapa mira cuánta gente aquí ha llegado el exterminador es un poquito sin vamos a ir ¿Qué pasa? A ver si al menos gano algún nivel. No he ganado ningún nivel. ¿O sí? No. No. No he ganado ninguno. No he ganado ningún nivel. No me hace falta, tengo el mío. Y el rojo está bien. No. Todo recto. No he ganado ningún nivel. Bueno, pues aquí va a haber seguramente un jefe secundario. Tiene toda la pinta. Así que preparados. ¿Esta es a bandida? Oh, pero si esto es una mierda. Otro trofeo para la pared. Bueno. Acabo de matar a una criatura adorable. Lo que sea, lo mejor es que ahí estoy muy avanzado para, como he dejado, todas las misiones del quinto infierno. Son todos muy listas. Bueno, pues ya está. Otra misión menos. Vamos a canjearla. Vamos a canjearla. Me recuerda al coche de Batman. del caballero oscuro. Paso de tirillo. Por aquí, sí. Por aquí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora la de el grillado. Bueno, en realidad no, vamos a hacer esta. Círculo de masacre, forzudo y saludos. Vamos a vender cosas. Bueno, primero vamos a ver qué podemos equipar. Porque hemos cogido así alguna cosilla que parecía interesante. A ver. Escudos. Muy lenta. No. No. Explosivos. 66, 58, 58, 63, 58. Vale. Por cierto, ¿qué es lo que tengo? Incendiario. Vale. Artefactos Elementales. Mejora la habilidad de Plot Wind de Mordecai. Añade daño eléctrico. 44, 44 es 44. A ver. Estas armas blancas. Ay, coño, no. Creí que estaba vendiendo a la madre que me parió. ¿Dónde está mi francotirador? Aquí está. Me asuste. No me asuste. Recuerda, puedes contar con Malcus para conseguirte las mejores armas. Sí. Con los cojones. A ver. Fuera, fuera y fuera. Este me lo quedo por su capacidad. Incendiario de contacto. Fuera. Transfusión con uno es suficiente. Fuera. Explosivo. Esto es una mierda. Y esto es otra mierda. Ahí va bien. Modificadores de clase. Para ti. Mosquitillo. Y para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y para ti. Aquí viene ya. A ver. Esto. A veces me olvido de recargar. Aún así. No las quiero. Una metralleta que quita 159 de vida. Puede estar bien. Este es mi revólver. Este es ese francoteado que tengo ahí. Esto me ha dicho que es la caña. Y este. Fuera. Escopetas. No soy muy fan de las escopetas. Así se queda. Si. No es fácil. Y. Pues vamos.